Venga Mira, aquel día se ha acabado Nos encontramos con uno de los vecinos aquí del barrio que lamentablemente hace 15 días tuvo una aventura nocturna por la noche y ha perdido unos dientes 7 dientes Por favor, ¿cuántos dientes ha perdido? 7 Pero eso fue debido a que tuvo usted una aventura por la noche con una chica, una señora de aquí del pueblo No, del pueblo ni la conocía siquiera Pero, ¿cómo fue? Estaba usted enroscado en la cama y ¿qué pasó? Viene el amigo, otro amigo, no sé quién era y me sacó sin dientes Pero, ¿que le sacó sin dientes? ¿Pero porque le metió un estacazo o qué? Ser yo en mi dispuesto Vamos a ver, usted, vamos a ser realistas, usted estaba en la cama metido con esta chica Y vino el tal y le pegó un trompazo y siete dientes para el suelo Pero no era una chica, era una ya de 95 años Pero 95 años ya es una dala y usted cómo anda metiéndose en esos berenjenes Tenía 95 años y iba para 96 Pero usted, vamos a ser realistas, usted estaba ya enroscado en la cama y ¿qué pasó? A ver, que se le vea la cara a mi Ni me di cuenta Enseña usted los dientes a la cama A ver el diente El diente no se puede enseñar que ya están arrancados Pero siete dientes Siete y siete ¿Y qué nos manda usted a meterse en camisas de una semana con estos asuntos de faldas? Que estos son cosas muy delicadas Porque fue ella que me metió para eso ¿Ah, que la llamó? Me la llamó Y claro, yo me fié para adentro para sacar los dientes Y así, y así no tengo que pagar Sí, pero escucha, siete dientes es una cantidad considerable a la hora de ir a un dentista que le arregle usted la boca No, gano buen dinero ¿Pero cómo que gana dinero? ¿Ha denunciado usted al señor o cómo? No, 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 eso me hizo un favor en todo O sea, que usted quería que le rompiera Quería que me lo rompiera Porque así ya lo tengo que pagar Este es puro, ojo, le estoy un puro Pero usted estaba, es que me da un poco, no sé qué decirlo Usted estaba enroscado ya en la cama No, ella... ¿Ella qué? Ella estaba coja Estaba coja Y la estaba levantando Ah, estaba coja, no Pero a usted le han puesto una cojera de dientes monumental Ahora, lo malo de esto es que le va a usted a poner siete mil o siete mil euros arreglarse la boca No, porque llevo otro trancazo y me lo pongo en el jardín Bueno Gracias por esto Le voy a hacer una pregunta ya que estamos próximos Me han dicho que lo van a nombrar mayordomos de las fiestas de San Juan Uy, para eso no vale ¿Pero cómo que no vale? ¿Por qué? No, para eso no vale porque si me meto yo de mayordomos, quedo con el dinero y todo Y después yo no doy ninguno a nadie Lo gastamos entre cuatro Pero, vamos a ver, ¿usted admite que lo nombren mayordomos de las fiestas? Bueno, no Me molen el dinero sin aire de enterrarse Lo manden para acá el que quiera Para que... Pero baja, yo insisto Le tuvieron que meter un latigazo por los dientes ¿Por qué es que lo han quedado sin dientes? También yo me lié con la vieja Que valió mucho eso ¿Pero usted estaba ya montado o no? No Estaba caída ella, que era coja Estaba coja y la estaba levantando Pero vamos a ver, señor Manuel Usted tiene que tener un poco de cautela Porque estas cosas son muy serias Que usted no tiene seriedad ninguna Puede ser que ahora en San Juan se levante la cosa ¿Se levanta o qué se levanta? 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 Bueno Ahora una de... Tiene 95 años A ver si hay arreglar una de 105, 110 Pero usted... Usted está totalmente ido Mejor coger una de 20 años a 95 No, que eso ya no se puede ¿Pero por qué? Pues ya no esté el latiguillo Ya no funciona o qué? Ya no está el latiguillo preparado Bueno Pues aquí dejamos esta historia En manos del señor Manuel Les han quedado sin 7 dientes Y ahora tenemos aquí al señor Estacio No, aquí estamos tratando del señor Manuel Con huevos, ahora los huevos Sin dientes Veo que tiene ahí un cubo de quesos Pues esto... Le robé los huevos a Estacio Para vender Y así pues... ¿Pero vende mucho en diario? Casi le robo a todos los que pone la gallina en él Porque él tiene mucha Pues gracias por habernos contado esta hazaña Saldrá en internet Y a ver qué opina la gente Aquí está, aquí está señor Estacio Gracias por atendernos Buenos días, eh Buenos días Bueno, ahora vamos Abre la boca, que veamos los dientes Bueno, ya verá que después... Mira para acá Hombre, es que... Escuchate Abre los dientes Escuchame los dientes primero Abre la boca 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 Abre la boca